Yeah, 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 hey, hey, SM Que hermosa tu te miras De nubita sin nada, de nada, cansada y rendía Aún recuerdo la primera vez que yo te hice mía Yo me joqueé del olor de tu ropa interior De tus ojos, ey, y de tu pelo el color Yeah, que hermosa tu te miras De nubita sin nada, de nada, cansada y rendía Aún recuerdo la primera vez que yo te hice mía Yo me joqueé del olor de tu ropa interior De tus ojos, ey, y de tu pelo el color Yeah, tú sin ser nada te volviste todo Me reinicia la vida si miro tus ojos Es que con solo un beso tú me vuelves loco Diseñame como yo, moldeame a tu modo Dígame lo que tú quieras, a tu manera Ven, llévame a la cama y bájame la bellaquera Bebé, que si supieras, que aunque no quieran Tú serás mía hasta el día en que me muera Ven y dame lo que tú quieras, a tu manera Ven, llévame a la cama y bájame esta bellaquera Bebé, que si supieras cómo me tiene Odio cuando te va, pero amor cuando te vienes Qué hermosa te miras, ey De noita, sin nada, de nada, cansada y rendida, ey Aún recuerdo la primera vez que yo te hice mía Yo me joqueé del olor de tu ropa interior De tus ojos, ey Y de tu pelo el color, ey Qué hermosa tú te miras, ey De noita, sin nada, de nada, cansada y rendida, ey Aún recuerdo la primera vez que yo te hice mía Yo me joqueé del olor de tu ropa interior De tus ojos, ey Y de tu pelo el color, ey Ey, mami, ah La pura BPLP La pura BPLP Ey Verso, perversa, de rica de plomo, mami, ey Bebecita, ah, ah Bebecita, ah, ah, ah Haciendo lo mío, ey SM, baby, ah, ah Tres, preju, ah, 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 ah... Gracias por ver el video.